Bueno, te hago de nuevo la pregunta, ¿por qué una PyME debería financiarse en el mercado de capitales a través de un agente como lo es la Bolsa de Comercio del Chaco? Bueno, el mercado de capitales tiene muchísimas herramientas de financiamiento que no son conocidas. Actualmente las opciones de financiamiento tienen mercado de capitales van desde el descuento tradicional de cheque. Eso es lo que más se conoce y lo que más se usa, pero además hay otras herramientas. Así es, el descuento del cheque o descuentos de pagaré que son emitidos por las mismas empresas, digamos, o obligaciones negociables PyME que son instrumentos de mediano plazo que permite también financiar las necesidades que tiene la empresa de corto o mediano plazo que pueden ser desde cobertura de capital de trabajo, incorporación de algún activo fijo o alguna inversión. ¿Por qué la Bolsa? La Bolsa es un actor regional que tiene, si bien tiene sede en resistencia, digamos, en la provincia del Chaco, tenemos cobertura en toda la región a través de una red de distribución nuestra que son agentes productores que están en las distintas provincias del NEA. En el caso de la provincia de Misiones, tenemos agentes productores, uno de los cuales es Mauricio Blanco, que es un partner nuestro, digamos, en la provincia. Y eso a nosotros nos permite llegar con productos, tanto de financiamiento como de inversiones, a las distintas provincias de la región. En comparación a un descuento bancario, por ejemplo, a un descubierto bancario, perdón, ¿cuál es el costo financiero? ¿Es inferior al de estas opciones? Sensiblemente inferior. Estamos hablando de... Antes del 9 de agosto, estábamos hablando de tasa del 45% para el descuento de cheques en el mercado de capitales, por ejemplo, versus tasa del 75, 80% en el sistema bancario, digamos. Después del 9 de agosto hubo un ajuste de evaluación mediante de tasa, etcétera. Hoy se están descontando cheques en torno al 60%, 61% y tasa bancaria arriba del 100, digamos. O sea, claramente hay una diferencia abismal y siempre ha ocurrido esto. El punto es que no son conocidos estos instrumentos. Y la idea nuestra como un actor importante del mercado de capitales de la región es que las pymes puedan complementar sus herramientas de financiamiento bancarias con las alternativas que el mercado de capitales otorga hoy en la actualidad. ¿Por qué cree que todavía en Argentina es bajo esta opción de recurrir a los mercados de capitales en comparación incluso a otros países de la región? Chile es el más desarrollado en este caso, pero también Brasil no supera, casi todos los países no superan. El tema, como recién lo comentaba en la charla, el grave penetración que tiene el mercado de capitales en Argentina es de los más bajos de la región. Y estamos hablando de una región como la latinoamericana que de por sí tiene subdesarrollo con relación a las economías grandes. O sea, Argentina tiene poca presencia con relación a los mercados latinoamericanos y es inexistente si la comparamos con los mercados desarrollados. Causas son muchísimas, no voy a filosofar respecto a las causas que originan la poca penetración que tiene el sistema, pero claramente si uno compara el peso que tiene el sistema financiero en Argentina respecto de otros países, en Argentina hoy el peso que tiene el sistema financiero préstamo y depósito bancario contra el producto, no llega al 18% y si lo comparamos con países como Chile, Brasil, México, estamos hablando de 80, 90 y 100% del producto. O sea, Argentina de por sí tiene un grado de penetración de servicios financieros, mercado capital y mercado bancario, muy reducida con relación a la región. La explicación, la tremenda cantidad de crisis recurrentes que hemos tenido que de alguna forma han deteriorado y deterioran la confianza del público inversor. La materia prima del financiamiento en el sistema financiero son los depósitos y en el caso del mercado de capitales son los inversores. Cuando la confianza por las crisis, por lo que sea, está afectada, eso afecta la capacidad de crecimiento que tiene el sector. Y uno encuentra ahí las causas por las cuales hoy hay tan poca penetración de los servicios financieros en la Argentina. Sí, nosotros lo que tratamos de hacer es hacer el análisis del proyecto de inversión y tratamos de asesorarlo del mejor instrumento que existe en el mercado para que acceda a los fondos, digamos. ¿Qué beneficio tiene un empresario PyME cuando va con el respaldo de una SGR a cuando va solo? El certificado de la SGR es un certificado de garantía de primera, digamos, con la mejor calificación del de garantizar SGR. Lo que logra es mejores condiciones porque el banco o la negociación de algún cheque avalado en la bolsa al ir con sello de garantizar es un cheque o un instrumento o un préstamo que no se va a caer. O sea, al no haber pago capaz del firmante del cheque, garantizar lo paga inmediatamente y frente a un banco, si la empresa PyME no paga, el banco cobra automáticamente a los 15 días. Entonces, se elimina el factor riesgo de la tasa de interés, lo que hacemos es conseguir mejores condiciones, tanto en tasa como en plazo. Concretamente eso, ¿no? Menor tasa de interés y menores exigencias también para el que requiere el financiamiento en cuanto a los avales. Claro, nosotros tratamos de hacer un análisis global del proyecto de inversión. Las entidades financieras, a veces por restricciones propias del Banco Central, miran mucho al pasado. Nosotros tratamos de analizar el flujo de fondo del proyecto, el incremento del flujo a través del proyecto. Si compra una máquina que le va a aumentar la facturación un 50%, es obvio que va a tener más ingresos y podemos agrandar el financiamiento en relación a que va a tener una mayor capacidad de repago. Por ende, podemos avalarlo frente al banco con estas condiciones y el banco accede porque está cubierto por el aval de garantizar, digamos. Ahora, ¿algún empresario pyme misionero que quiera acercarse a dialogar con ustedes? ¿Cómo puede hacer? Nosotros tenemos oficina en San Lorenzo 1627, acá en Posadas, y si no, a través de la página de internet realizan las consultas. Tenemos página también en Facebook, que la administra la Casa Central, pero nos derivan a nosotros y nosotros le hacemos el seguimiento. Lo llamamos por teléfono y después lo visitamos en su comercio o establecimiento, de manera de comentarle de lo que hay en el mercado. O sea, el beneficio de trabajar con nosotros es que nosotros conocemos todos los instrumentos del mercado y todas las tasas de todos los bancos, por ende, le podemos dar las mejores condiciones para la actividad en la que se encuentra, digamos, desde el fondo de crédito al Banco Nación, a Banco Vice, Banco Francés, Hipotecario, con todos los bancos hoy estamos trabajando, digamos. Gracias.